A veces, miramos a las estrellas y buscamos los misterios más intrigantes del cosmos, sin darnos cuenta que más cerca de lo que creemos tenemos los enigmas más increíbles e insospechados que nos podamos imaginar. Viajando por el sistema solar y saliendo en dirección a las afueras, nos topamos con una tenue bola ligeramente azulada. Es un planeta que pocos conocen bien, y en efecto, es el más extraño y misterioso del sistema solar. Su nombre es Urano, y fue descubierto el 13 de marzo de 1781 por el astrónomo inglés de origen alemán William Herschel. Herschel al principio creyó que era un cometa, pero en los meses siguientes y después de muchas observaciones, se dio cuenta de que el nuevo astro no tenía los bordes difusos de los cometas, sino que su contorno era bien nítido y definido. Además, su movimiento no era el acostumbrado de las órbitas fuertemente alargadas de los cometas, sino que seguía una órbita lenta y casi circular. En efecto, se trataba de un planeta y muy lejano. De hecho, parecía que estaba al doble de la distancia al Sol que Saturno. Habían descubierto el hermoso planeta Urano. El que propuso llamar a Urano Urano fue el astrónomo alemán Johann Ehler Baud, que pues dijo, pues bueno, si la mitología dice que el padre de Marte es Júpiter, que el padre de Júpiter es Saturno, pues el padre de Saturno, si es Urano, pues tendrá que ser Urano. Y así le quedó el nombre. Urano es el tercer planeta más grande del sistema solar y el cuarto más masivo. Y básicamente puede describirse como una esfera gigantesca de líquido y gas. En su núcleo del tamaño de la Tierra existe hierro y sobre todo roca. Un poco más arriba existe hidrógeno no metálico. Después más arriba ya se compone de hidrógeno líquido, hielo de agua, amoníaco y metano. Y al final, pues todo es cubierto por una atmósfera de hidrógeno y helio que puede representar hasta más o menos un 15% de la masa planetaria. Además se ha calculado que en Urano hay tormentas enormes. Tormentas con vientos de 900 kilómetros por hora. Tormentas que se sitúan en esa atmósfera que también es rodeada por 13 hermosos anillos que son difícilmente visibles desde la Tierra. Pero bueno, hablando más a fondo de Urano hay que decir que es seguramente, casi con total seguridad, el planeta más extraño de todo el sistema solar. No por sus 27 lunas, ni por su color azul verdoso procedente del metano que contiene, sino porque guarda algunos secretos que trataremos de descifrar en este programa. Uno de los misterios que guarda Urano es su temperatura. Fijaos, vamos a ver las temperaturas y la distancia de cada planeta del sistema solar y veréis como aquí hay algo raro. Fijaos, por ejemplo, Mercurio. La temperatura más alta que tiene Mercurio es de más o menos unos 460 o 465 grados centígrados, que es el día, es cuando esa superficie de Mercurio de día recibe tanta radiación al estar tan cerca del Sol, entonces se calienta muy deprisa. Pero claro, de noche, Mercurio al no tener atmósfera, esa radiación escapa bajando la temperatura a menos 180 grados centígrados. Así que bueno, pues la media de Mercurio, haciendo una media entre esas dos temperaturas, pues resulta más baja de lo que debería. Así que pues resultaría más o menos en 150, 200 grados centígrados, más o menos. Y la distancia al Sol es 58 millones de kilómetros. Vamos a ponerlo así, 58 millones de kilómetros. Bien, Venus, al tener una gruesa atmósfera, pues tiene temperaturas increíbles. La temperatura media de Venus es de 440 grados centígrados. Es el planeta con una temperatura media más cálida de todo el sistema solar. Efectivamente, está más lejos, a 108 millones de kilómetros. Pero claro, es que como tiene un efecto invernadero enorme y una atmósfera tan grande, pues Venus, pues su temperatura media, la media, es más elevada que la media de Mercurio. Pero sin embargo, Mercurio de día tiene una temperatura más elevada que la media de Venus. Bien, la Tierra, la temperatura es de 14 o 15 grados centígrados y está a 150 millones de kilómetros o una unidad astronómica. Bien, después, un poquito más alejado, pues tenemos Marte. Marte también tiene una flutuación bastante grande de temperatura, pero la media es más o menos menos 55 grados centígrados. Como veis, a medida que nos vamos alejando del Sol, pues va bajando. Bien, Marte está más o menos a una media de 228 millones de kilómetros del Sol. Como veis, cuanto más nos vamos alejando, más o menos, pues se van enfriando más los planetas. Bien, después tenemos el planeta Júpiter, que está a una temperatura de menos 121 grados centígrados. Y la verdad es que aunque tenga una gruesa atmósfera, pues ya está bastante más lejos del Sol. Está a unos 778 millones de kilómetros. A partir de Júpiter, a partir de este planeta de Júpiter, es como si prácticamente se duplicaran las distancias. Porque luego tenemos Saturno, que efectivamente es más frío, tiene menos 130 grados centígrados. Y como veis, aquí es más del doble, pero fijaos como a medida que pasamos el planeta Júpiter, las distancias pues como que se van duplicando. Aquí Saturno sería 1429 millones de kilómetros. Bueno, pero es que después llegamos a Urano y empieza a pasar algo muy raro. Empieza a pasar algo muy raro, porque aquí la temperatura es menos 224 grados centígrados. Efectivamente está mucho más lejos del Sol, a 2871 millones de kilómetros. Como veis, va prácticamente a doble. Pero ¿qué pasa? Que después llegamos a Neptuno y tenemos más o menos una temperatura media de menos 218 grados centígrados. Y está a una distancia de 4.504 millones de kilómetros. Claro, que vemos esta lista y decimos, ¿cómo puede ser posible que Urano, estando mucho más lejos del Sol, por ejemplo, que Neptuno, que está prácticamente, bueno, estábamos hablando que está a doble, ¿cómo puede ser que esté más frío? Pero muy frío, además, ¿eh? Pero muy frío. Pues este es uno de los misterios. Pero atención, y es un misterio que vamos a intentar resolver en este programa con un estudio reciente que acaba de salir. Pero atención, porque la rotación de Urano también es muy, pero que muy rara. Fijaos en la órbita de los planetas que, bueno, tenemos en esta animación de James O'Donoghue. Fijaos cómo gira Mercurio. La Tierra gira en el mismo sentido, un poco más rápido, Marte igual. Ceres, pues igual, bastante más rápido. Júpiter también bastante rápido, en el mismo sentido. Saturno está un poco inclinado. Neptuno más inclinado. Y, bueno, como veis, aquí hay tres planetas. Tres planetas que giran de forma rara. Plutón está algo inclinado. Lo cual, pues podría ser fruto también de una colisión en ese principio de formación del sistema solar, en donde las colisiones, pues, eran tan habituales, ¿no? Hace miles de millones de años. Eso es lo que pudo hacer, efectivamente, que Venus, como veis aquí, gire al revés y que Urano gire de lado. Fijaos cómo gira Urano. Gira bastante deprisa, pero completamente de lado. Y esto es uno de los grandes misterios de Urano, porque es el único planeta que gira absolutamente de lado. Fijaos el ángulo, 97,8 grados. Efectivamente, tanto el misterio de su baja temperatura como el de su rotación convierten a Urano en el planeta más extraño. Pero los científicos están comenzando ahora a desentrañar sus misterios. Por ejemplo, su rotación podría tener una explicación. Y esa explicación podría ser la que acaban de dar dos científicos llamados Zip Rogozinski y Douglas Hamilton, de la Universidad de Maryland, en Estados Unidos. Esos dos científicos han hecho simulaciones planetarias y han concluido que a la explicación de la colisión le faltaba algo. Y es que si Urano estuviera ladeado por culpa solamente de una colisión, el hielo de sus lunas debería estar derretido por el intenso calor que una colisión que desvíe la rotación de Urano tanto podría generar. Además, ninguna de sus lunas presenta la misma inclinación que el planeta. Las simulaciones no son demasiado compatibles con esa explicación, pero los científicos creen que ha ocurrido definitivamente algo más complejo. El modelo que elaboraron esos dos astrónomos supone que el propio sistema de anillos que tenía Urano, por lo que hizo fue desestabilizar al planeta. Lo hizo fluctuar y desencadenó un proceso similar al que observamos cuando lanzamos una peonza. Una vez la peonza es puesta en movimiento, se inclina cada vez más respecto a su eje vertical hasta que finalmente queda tumbada en el suelo. Un fenómeno que los físicos le llaman precesión y que los planetas imitan muy pero que muy bien. Los científicos han elaborado un modelo en el que hace miles de millones de años esto podría haber ladeado el planeta unos 70 grados. Después, la colisión con un planeta del tamaño más o menos de Marte pudo hacer el resto y acabar de ladear aún más todo lo que es todo el planeta hasta un ángulo de hasta 98 grados que son los que tiene actualmente. En efecto, esto es una buena explicación para la inclinación de Urano, pero ¿y su temperatura? La temperatura de Urano es aún más baja que la de Neptuno, pese a estar más cerca del Sol. Y además los ángulos en los que Urano recibe radiación solar también deberían justamente que hacer que sea un planeta bastante más cálido que Neptuno. Sin embargo, pues no es así. De hecho, Urano es el único planeta del sistema solar que recibe más calor del que produce. Y esto es un completo misterio. La teoría más aceptada nos dice que esa colisión, la colisión que hubo en el pasado con Urano, pues lo que hizo fue despojar de gran parte de su cálido núcleo al planeta. Pero la realidad es que eso es solo una teoría y pues no tenemos muchos más datos que confirmen eso. Así que por lo de pronto nos tenemos que conformar con admirar esa gran belleza. A esa gran belleza que tiene Urano y con soñar algún día con Miralli. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente programa amigos. Hasta la próxima.